¿Cuánto margen hay para la negociación? Ustedes han planteado algunos números bien específicos, 22% de recomposición. ¿Es un número base? ¿Hay espacio para la negociación? La negociación, como bien se había planteado, el número básico de inicio de recomposición es ese. La inflación acumulada durante el periodo nuestro donde negociamos la paritaria es de un 55% de inflación acumulada. La empresa solamente hizo un magro fuera de tiempo y forma que ronda un 23%, así que a nosotros nos deja muy por debajo de la inflación actual y es eso lo que venimos discutiendo. El conflicto está lanzado, hoy no hay posibilidad de acatamiento de conciliación obligatoria porque sobre esta cuestión ya fue implementada, así que es responsabilidad de Macri y Dietrich de realmente hacer una oferta, que ellos son conscientes de lo que están debiendo, así que hoy nosotros venimos a personarnos, tal cual lo dijimos siempre, los sindicatos estamos abiertos al diálogo y esperamos realmente que hoy el gobierno haga una oferta que genere la compensación de los salarios. Hace 12 meses que esto no se viene resolviendo, bueno, esperamos que hoy sea el día. ¿El paro se destraba entonces con la oferta del 30% restante? Nosotros lo dijimos siempre, el paro se destraba cuando hay una oferta que compense los salarios de los trabajadores pilotos. ¿Cómo cayó el pedido de Alberto Fernández de que ustedes dejaran en este momento la medida de fuerza, que tal vez no era el momento para hacer un paro? ¿Cómo les cayó o cómo lo sintieron? No, no, a nosotros nos cayó bien, lo tomamos con muy buenos ojos el pedido de Alberto Fernández. Alberto Fernández se autodefinió como un candidato, nosotros creemos que Alberto Fernández tiene un proyecto de política aerocomercial mejor que este gobierno, pero lo que hay que entender es que este conflicto es contra el gobierno de Macri, contra Dietrich y Lopetegui, que han diezmado la política aerocomercial en la Argentina. ¿Cuánto tiene que ver en el marco de este conflicto la aparición de nuevos sindicatos con inscripción gremial vinculados con el gremio aeronáutico? No, bueno, eso es parte de la política aerocomercial que implementó este gobierno, de dividir a los trabajadores, de precarizar el trabajo, y no nos sorprende porque lo vienen haciendo hace tres años y medio, y hace tres años y medio que nosotros venimos denunciando esto. ¿Existe la posibilidad de unificar los gremios de pilotos Walla y APLA? Eso trascendió en las últimas horas. No, eso es algo que salió hoy en Clarín, pero en ningún momento se habló con la conducción de Walla eso. En el caso de que hoy no haya una solución, ¿cuándo empieza formalmente el paro? Porque entendemos que es las cero horas del sábado, pero hay muchos vuelos que tal vez queden afectados mañana. No, no, mañana no se afecta a ningún servicio. El paro empieza a las 12 de la noche y es por 48 horas, y solamente se van a afectar a los vuelos que salgan de Aeroparque y de Seiza. Los vuelos que regresan a base van a regresar. Durante este tiempo, al 22%, ¿qué respondieron las empresas? No, las empresas Aerolíneas Austral vienen respondiendo hace 11 meses que hay 0% de aumento. Así que hasta ahora no tenemos ninguna propuesta. Así que el paro está firme a partir del sábado. Y bueno, esperemos una solución, si no el plan de lucha se va a profundizar. ¿Pero qué aparece? Cuando las empresas dicen el 0% es inviable, porque tiene que haber una recomposición. ¿Qué labor tiene la Secretaría de Trabajo en este punto? Con la Secretaría de Trabajo tuvimos una reunión el día respasado, creo que fue, y hasta ahora la Secretaría de Trabajo repite lo que dicen las empresas, el 0%. ¿La reunión de hoy es por partes separadas o todos juntos? La reunión de hoy es con los compañeros de WALA, WALA y APLA, tengo entendido. Solamente, la empresa no va a estar. La empresa tiene que estar, debería estar, sí. Gracias.